A nosotros nos tranquiliza muchísimo porque tenemos un gran equipo de salud y también de las fuerzas de seguridad que hace este trabajo, no solamente en el Sentinela o en el Arco, sino también en los pueblos, en las ciudades, en donde todos los días cuando aparece un caso positivo, se mueve una gran cantidad de personas para poder bloquear el caso, como lo hacemos con el dengue, cuando aparece un caso de dengue, hacemos todo un bloqueo epidemiológico, lo hacemos también con el coronavirus. Lo que sí hay que mirar en la tabla de que todos los días aparece en el parte cuántos son los casos activos y cuántos son los casos internados y cuántos son los casos graves. Y eso a nosotros nos pone en un lugar privilegiado. Tenemos casos activos, pero la mayoría está en su casa, asintomáticos, cumpliendo su aislamiento obligatorio. Tenemos tres casos solamente en la provincia que hoy están internados, de los cuales dos ya están en una evolución favorable y saliendo ya de su etapa más crítica. Y otro que ha comenzado hoy justamente con su internación y que está bajo terapéutica y que sabemos que desde ayer a hoy ha mejorado muy bien y creemos que va a seguir mejorando. Entonces, la mirada que le hacemos al parte epidemiológico siempre tiene que ir hacia ese punto. ¿Cuántos tenemos graves y cuántas camas ocupadas críticas tenemos en la provincia por coronavirus? Nuestra provincia tiene más de 800 camas críticas. Eso es importante que la gente conozca. 800 camas críticas significa 800 camas con posibilidad de tener oxígeno terapia y de eso también tenemos más de 250 con respiradores en toda la provincia. Es una provincia que tiene el privilegio de tener tantas camas críticas y tantos respiradores para poder solventar todas estas cuestiones que son de enfermedades críticas, no solamente el coronavirus. Y hoy tenemos un 40% de ocupación de camas en toda la provincia de camas críticas y la mitad de los respiradores ocupados en diferentes lugares y algunos como el hospital Escuela, un poquito más, pero el Dorado, Oberá o los otros centros de complejidad en donde tenemos entre un 33% a un 40% de camas críticas ocupadas y de los cuales solamente uno está ocupado por coronavirus. Que eso es importante que la gente también conozca y que tenemos un equipo que se vino preparando hace muchísimo tiempo. No es de hoy que nos hemos preparado para la pandemia. Hemos reforzado y hemos aumentado la capacidad y la cantidad de camas, el equipamiento, los respiradores, los monitores multiparamétricos, el recurso humano que se ha contratado para estas cuestiones, pero esto es algo que viene desde hace mucho tiempo, desde el año 2003, más o menos hasta ahora preparándose la provincia con leyes de calidad, con herramientas de calidad, pero también con infraestructura, con formación de recursos humanos, ya que tenemos las residencias médicas que antes teníamos que ir a Corrientes, Santa Fe o a Buenos Aires a hacer nuestras especialidades. Hoy se hace acá, justamente en el mes de septiembre se ha rendido la residencia médica en la provincia de Misiones y fueron todos los cargos ocupados. La gente que se recibe, los médicos y los profesionales quieren formarse y se forman a la altura de lo que los misioneros quieren, con idiosincrasia misionera, para atender a misioneros. Y eso es importante y eso es un orgullo. Antes nos formábamos en otros lugares del país, hoy nos formamos para atender misioneros con el pensamiento misionero y con la costumbre misionero y entendiendo al niño misionero, a nuestros adultos misioneros, a nuestros adultos mayores. Eso es nuestra provincia. Es un orgullo para todos y es un orgullo pertenecer a este equipo de trabajo del señor, del gobernador Oscar Herrera Guati, del presidente de la Cámara, del ingeniero Rovira, que nos da la posibilidad de trabajar libremente para poder seguir creciendo en esta provincia. Ministro, ¿se mira con especial atención lo de Iguazú, digo por el tema del turismo, de la gente que viaja los fines de semana? Bueno, Iguazú ha tenido un aumento de casos, pero bien localizado, con población localizada. Por eso Iguazú se ha tomado todas las precauciones, se ha trabajado muchísimo en la cuestión del aislamiento y el monitoreo, pero sabemos perfectamente que la población que ha tenido los contagios está bien identificada y no significa que haya una circulación en toda la ciudad. Y por eso hoy se puede entrar libremente, salir libremente y se puede seguir manteniendo el turismo interno.